qué tal queridos alumnos bienvenidos al curso de razonamiento verbal el día de hoy vamos a hablar sobre las analogías sí para esto quiero que me acompañen a ver el siguiente vídeo hola bienvenidos el día de hoy vamos a hablar sobre la analogía primero te voy a hacer una pregunta sabes que son los recursos literarios los recursos literarios son el conjunto de técnicas figuras retóricas y planteamientos estilísticos que un escritor utiliza para embellecer y generar efectos de estilo en un texto para el lector la analogía es la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes es la relación de semejanza que se establece entre dos pares de palabras vamos a ver algunos ejemplos el conejo come zanahoria como el gato toma leche en esta analogía vemos que hay una relación de semejanza pues ambos animales presentan sus alimentos característicos existen varios tipos de analogías te voy a mostrar algunos ejemplos analogías de oposición en esta analogía se ve la relación entre dos palabras por ser opuestas pero de un mismo contexto en esta analogía vemos la relación que existe entre una palabra y otra con el mismo significado parecido en esta analogía vemos la relación que existe entre una palabra y otra con el mismo significado parecido analogías de agente característico aves a volar como tiburón a nadar en esta analogía se muestra la relación entre un elemento con su respectiva cualidad analogías de especies género arroz esa cereal como caballo esa mamífero en esta analogía se ve la relación entre un género y una especie dentro de su campo semántico analogías de todo analogías de parte todo página ese libro como pata esa mesa en esta analogía se ve la relación que hay entre un elemento y su todo en esta analogía se ve la relación entre un ser y el lugar donde suele encontrarse en esta analogía se ve la relación entre un ser y el lugar donde suele encontrarse en esta analogía se ve la relación entre una acción y el efecto que esta produce en esta analogía se ve la relación entre una acción y el efecto que esta produce analogía analogías de materia sujeto pintura esa pintor como cuchillo a carnicero en esta analogía se ve la relación de la materia que el sujeto emplea para trabajar en esta analogía se ve la relación entre un objeto y lo que este representa en esta analogía se ve la relación entre un objeto y lo que este representa en esta analogía se ve la relación entre un producto y un derivado o procedente de la materia prima mencionada y existen más analogías tú puedes investigarlas ahora te reto a que descubras la relación que existe entre las siguientes parejas de palabras sé que puedes hacerlo nos vemos hasta la próxima vimos dedo mano que sería parte todo hora día que es también parte todo sí vamos a ver entonces recordemos que son las analogías las analogías son relaciones entre parejas de palabras ya mis pero cómo sé yo por qué se relacionan ya cómo sé yo qué relación tienen bien entonces vamos a aprender eso el día de hoy pasos para analizar y resolver analogías lo primero que debes de hacer es realizar una lectura de la pareja base sí siempre va a haber una pareja base y tú vas a leer pero así minuciosamente cada detalle por qué no por qué son analogías sí y esta debe seguir las siguientes direcciones cuáles son primero de forma horizontal cuando tienes de forma horizontal sí así lo puedes tener vas a tener a es a b como a es a b no le entiendo a mí aquí está el ejemplo paloma es a paz como rojo es a amor ya entonces vimos primero a es a b no la pareja base cuál sería paloma es a paz entonces paloma sería a y paz sería b verdad sí pues acá tenemos a y este sería b ahora quién tiene que debería de continuar un a entonces acá dice paloma paz y rojo es amor porque porque mis este paloma paz y rojo amor sencillo porque paloma paz tienen una relación si se relacionan de qué manera a la paloma representa la paz verdad entonces eso es simbología así como rojo representa amor es simbología entonces ese tipo de relación tienen esos pares análogos pero no siempre vas a encontrarlo de forma horizontal a veces los vas a encontrar de forma vertical como aquí entonces sería a es a b y debajo va a tener que haber uno a es a b por ejemplo perro jauría tengo perro jauría entonces perro gato cerdo está bien perro gato cerdo es correcto verdad es correcto ya sí todos son animales entonces a a a a a a a correcto ahora jauría sería b entonces jauría es felino jauría es piara jauría qué cosa es es un conjunto de perros sí entonces felino no es un conjunto de algo pero una piara sí es un conjunto de cerdos por lo tanto cuál sería el par análogo sería cerdo piara entonces así perro es a jauría como cerdo es a piara ya jóvenes y ahora lo siguiente tienes que analizar las palabras claves entonces de la pareja base y la relación y orden que existe escúchame primero tienes que ver por qué se relacionan y cuál es el orden que tienen es tan importante es tan importante el orden jóvenes tan tan importante les voy a explicar sí con este ejemplo mira acá tengo lo siguiente dice perro jauría qué tipo de relación tienen como les dije no elemento a conjunto un conjunto de perros una jauría entonces yo tengo raíz planta eso sería un conjunto de raíces es la planta sí no pintura pinacoteca es un conjunto de pintura la pinacoteca no la pinacoteca dice que es la relación de objeto a depósito arboleda bosque arboleda no bosque es sino un conjunto de árboles arboleda también es un conjunto de árboles entonces ambos son sinónimos pez cardumen sí un conjunto de peces se llama cardumen ya y ahora llave candado mmm aquí es complementaria entonces aquí tengo la alternativa correcta sería pez cardumen pero qué hubiera pasado si yo hubiera puesto cardumen pez perro es a cardumen sí y jauría es a pez sería incorrecto verdad entonces también por eso es importante no sólo ver la relación análoga sino también el orden en el que se encuentran sí primero tiene que estar a entonces toda esta fila tiene que ser a después esta fila es b y toda esta fila tiene que ser b o sea cualquiera de las alternativas correctas aquí tienen que ubicarse un b y aquí tiene que ubicarse un a ya ahora esto lo copias al cuaderno sólo vas a copiar esto ya jóvenes cada tipo de analogía para que recuerdes el nombre sí de sinonimia de oposición semántica de complementariedad todo todo esto vas a tener que copiar tú al cuaderno esto no vas a copiar al cuaderno pero me sirve para que tú puedas comprender sí ya en el vídeo ha mostrado varios ejemplos de clases de analogías pero tenemos estas más por ejemplo tenemos sinonimia de evocación sinonimia no evocación remembranza es lo mismo que era sinonimia eran palabras que tenían un parecido o hasta igual significado es a sí álgido frío o sea álgido frío también son sinónimos entonces tenemos acá pares análogos de sinonimia después también tenemos de oposición o antonimia sí porque antónimos son oposición atención negligencia sí atención es a negligencia como pericia esa ignorancia entonces oposición de complementariedad o sea va a complementar una aguja que necesita para funcionar no la agujita solita no hilo y empieza a coser ya entonces aguja esa hilo como correa esa hebilla entonces la correa si te la pones necesitas una hebilla no para ajustar y ahí que quede quieta porque si no tienes la hebilla no va a servir pues la correa causa a efecto entonces si tienes mucha perseverancia estudias todo vas a tener éxito así como cuando te golpeas se te produce un hematoma sí a eso que le llamas tú moretones ya entonces perseverancia es éxito como golpes a hematoma de cogenérico que son cogenéricos ambos eso no está en el vídeo por ejemplo no ambos pertenecen a la misma especie eurídice esa calopia así como ida esa ecos yo soy son personajes pero podría decir yo por ejemplo tortuga esa cocodrilo sí porque ambos son qué sí ambos son de la misma especie verdad tortuga y cocodrilo y puedo decir como gato es a león ambos son felinos en el otro caso ambos eran reptiles entiendes entonces cogenéricos de la misma especie puedo poner cebra caballo son de la misma especie sí rinoceronte elefante ya esos son cogenéricos también tengo de elemento a características sí niño inocencia miel dulce ya elemento no puede ser agua incolora verdad es una característica ya sujeto a característica ahora elemento es un objeto no algo que existía pero sujeto va a hablar de una persona por ejemplo un científico es observador un orador es locuaz no saque puede hablar si fluidamente ya entonces una cosa es elemento que es un objeto y otra cosa es sujeto tiene que ser una persona ya ahora de ciencia a objeto de estudio ya eso tampoco lo has visto en el vídeo entonces yo tengo la astrología estudia los astros no la microbiología los microorganismos entonces yo digo microbiología es a microorganismo como astrología es a astros que es lo que estudia no esa es la ciencia y el otro es objeto de estudio de materia prima a producto entonces tengo aquí materia prima badana de la badana sale el calzado puedo decir cuero esa calzado como marfil esa en puñatura de elemento a conjunto tengo solo uno no te vas a confundir por favor comparte todo elemento y de ahí varios de ellos bruja un montón de brujas aquelarre buey un montón de bueyes bollada parte todo ahí si eso es diferente como te dije una partecita no más tengo una bicicleta tengo una bicicleta la bicicleta tiene un pedal el pedal es una parte de la bicicleta y tengo acá si el mango es una parte de la sartén acá por ejemplo está equivocado te da cuenta el ejemplo vas a tener que modificarlo porque sería pedal a bicicleta así como mango es asar ten verdad no podría ser acá primero sartén porque ya está desordenado y al momento de estar desordenado ya no sería mi par análogo correcto ahora de agente lugar catedrático universidad ya para universidades no enseñando y soldado cuartel agente instrumento agente que te dije que era agente ah ya vamos a hablar de un agente una persona también agentes son personas ya dice catedrático a ver agente instrumento costurera necesita la aguja el albañil va de lejos el doctor que necesita ah ya que necesita el doctor si puede necesitar por ejemplo algodón bisturí verdad ya bien ahora de agente a función si catedrático que hace enseña o el profesor enseña el arquitecto diseña la cocinera que hace cocina ya de género a especie entonces ah eso si vimos en el ejemplo no del video no pez piraña mamífero ballena que especie tiene gato felino intensidad entonces comenzó urticaria eso es ya peor todo te empieza pero ya ya no puedes ya y cefalea migraña ahora puede ser por ejemplo rosado rojo entonces es más que rosado es intensidad celeste azul es intensidad de autor obra también puede ser no goete escrito fausto y ponte los cantos ya paronimia que es paronimia son palabras que tienen parecida escritura y parecida pronunciación elipse elipsis parecido nada más poetizar politizar poesía ya óvulo óvulo eso es paronimia bien ahora vamos a resolver la página 58 de tu guía entonces dice identifico y escribo la relación que existe entre las parejas de palabras luego comple no vas a completar el paranálogo para formar la analogía entonces tengo acá espeleólogo cavernas si entonces yo digo a estudia b ya a estudia b ya estamos pensando que tipo no que tipo de paranálogo es ya ahora ancarrana que sería parte si parte a es parte de b una partecita de b camión flota que digo a si es un sustantivo individual de b río pongo que es entonces digo a es el todo de b ya porque pongo es parte de un río ya malicia servicia a a es sinónimo de b a es sinónimo de b y ahora voy a agregarle un paranálogo o sea voy a hacer unos ejemplos espeleólogo es a cavernas como digo astrología es a astro anca es a rana como pieza humano si ya camión es a flota como isla es archipiélago río es a pongo como libro esa página malicia se vicia como a deterger es limpiar ya entonces ahí ya tengo los ejemplos completas eso y seguimos no dice aire es a oxígeno como mar es a sal no el mar salado de ahí sacan la sal sigamos piloto es aceptante como albañil que cosa es escuadra no él va a usar una escuadra teatro esa boletería como autopista esa ya el teatro vas a tener que en una boletería pagar vas a pagar en el peaje no si estás en el auto vas a tener que pagar un peaje ya camisa esa blusa a aquí tengo yo un cogenérico por ejemplo no y yo digo como pantalones esas hayas hayas un tipo de pantalón también quiromancia quiromancia es a manos como onomancia a qué es es a nombre o no más son nombres ya quiromancia entonces quiromancia es a manos como onomancia es a nombre ahora dice elabora analogía si escribo el tipo de relación que existe entre los pares de palabras primero voy a hacer no aquí los ejemplos o sea acá voy a hacer un par análogo parecido ya parecido y aquí voy a escribir qué tipo de relación tienen entonces primero prefacio colofón son oposición o de antoniña ya fuego ceniza es causa-efecto no el fuego a producir ya termina no del fuego ceniza va a quedar camina encrucijada aquí tengo una analogía de todo primero empieza el todo parte mira el orden todo parte crónico permanente analogía por sinonimia son sinónimos mercurio líquido allá analogía objeto característica como es el mercurio líquido ahora vamos a hacer los ejemplitos prefacio colofón como suposición feliz triste fuego ceniza dijimos causa-efecto herida dolor camino encrucijada dedo mano pero acá tengo también un error no vas a colocar por favor tu mano dedo ya al revés porque sea todo parte mano dedo pues tenemos crónico permanente que dice álgido frío sinónimos no son sinónimos ahora mercurio líquido el agua es incolora sí objeto característica vamos a ver incluso aquí no la manera de relacionar sí sandalias vas a relacionar con que con sombrero a ellos son con genéricos no son prendas de vestir bosque con arboleda aquí que tengo tengo elemento conjunto fugal frugal mesurado ya después tengo extrovertido gregario acá tengo antónimos cuando es extrovertido gregario tengo un antónimo y frugal mesurado tengo un sinónimo culata escopeta que son ambos es una parte todo ya y a yo ya relacioné no de acuerdo a cómo podría yo emparejar tengo que tenía que ver primero la relación para poder unir las palabras sí voy a tener que relacionar y de ahí las unía ya jóvenes entonces en el plan lector no se olviden que el día de hoy van a tener que presentarme su cubo literario y cuál es la tarea vas a copiar los conceptos de las diapositivas en tu cuaderno sólo los que te indico ahí dice no copiar al cual ya y vas a resolver la página 60 de tu día de aptitud verbal esto es todo por el día de hoy nos vemos en la siguiente clase cuídense mucho bendiciones que no 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 no